Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a dar el mismo anuncio que les di ayer Que si eres una de las personas que ven mis videos y no están suscritas a mi canal Como lo dice esta imagen Pues, te recomiendo suscribirte Ya que podrás disfrutar de videos que yo subo cada vez Otra vez la misma redundancia, ¿no? Pero bueno, espero que les guste este mini gameplay de GTA V Que me lo compré hace un par de meses Bueno, se los quería traer pero con una grabadora HDMI Pero como en mi país no creo que hagan Pues, bueno, probablemente la próxima vez que vaya a una ciudad Que está lejos de mi, en la que yo vivo Pues tal vez haiga una grabadora HDMI Que sabemos, pero bueno Espero que les guste y nos vemos en el gameplay Gente, me la se ha arreglado para poner la cámara en una posición Para que se vea el GTA V Y bueno, tenemos aquí a Franklin El primer personaje que usamos en este juego Y bueno, quería enseñarles una cosita Bastante graciosa ¡Es vestida! ¡Pumba! Y estamos en caos en la playa ¡Yay! Por cierto, ¿cuál es? Antes de empezar con el video Quería decir Quería hacerles una pregunta Así que para recordar a un youtuber bastante famoso ¡Pregunta! ¿Cuál es tu vehículo favorito del GTA V? Dígamelo aquí en los comentarios si es que van a comentar A ver chicos Me la se ha arreglado para poner la cámara de una manera En la que se pueda ver el GTA V con cordura Y aquí tenemos a Franklin en la versión de consola de Xbox 360 Y bueno, aquí estamos ¿Y qué podemos hacer? Oye, este juego va a ser de GTA V ¡Ay! ¡Ja ja ja! Planeado hacer la cuarta reacción creo A los Sonic Mania Adventures Pero eso lo voy a hacer en el próximo video Bueno, vamos a coger una moto acuática A ver si podemos hacer algo Eh... ok Próximamente voy a conseguirme una grabadora HDMI O sea, para grabar los gameplays de manera más normal O sea, pienso grabar en modo historia Pero con el volumen al mínimo O sea, para que no se escuche mucho Porque como ustedes sabrán El juego contiene palabras obscenas Y eso no es lo que queremos en este canal Así que, bueno Tendré que bajarle el volumen al gameplay Y bueno, aquí estamos Golpetazo Chicos, estamos robando la camioneta Y este, de hecho, es mi vehículo favorito El Vapid Tanking XL Por lo... ¿Y por qué me gusta tanto? Porque fue el primer vehículo que yo compré en... A ver, ¿cómo se ha sido esto? Fue el primer vehículo que yo compré en el... ¿Cómo se llama este? Ah, no, no era en Warstone, ¿no? 4 millones de dólares en este juego Ya que el golpe... El gran golpe Te da una buena recompensa por completarlo Porque técnicamente es la... Es la penúltima misión antes de completar el juego Pero bueno... ¡Ay! Bueno, ya me choqué y me quedé sin luces Genial A ver Vamos por acá Ahora estoy planeando ir a un... Los Santos Custom Que sería el taller de reparaciones De este juego ¡Uh! ¡Una motocicleta! ¡Miren la motocicleta! Ha quedado... Escachada, tíos A ver ¡Oye tú! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que me... ¡Ja! ¡Alto bug! ¡Alto bug! O sea, error de programación Bug quiere decir error de programación Para que no lo sepan Para los que no lo sepan Pero bueno ¡Ay! Y se me fue A ver, por acá Vamos a ir a un taller de reparaciones Y a ver Acá hoy vamos Bueno, más cercanos Obviamente Vamos a los Santos Custom Uno de cuatro Que se... Bueno A ver Por acá Vamos a girar Que estamos en la... A ver, ¿cómo se llama esta motocicleta? La Pegasi Val O Volt 801 Y es una motocicleta Bueno, eso ya lo sabemos De sobra, ¿no? Vamos a ver ¿Qué dice? Ya entendí ¡Oh! ¡Oh, ya! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y... Y para rematar el auto Me atropella Bueno ¿Qué se le va a hacer? A ver Ahora estoy planeando Usar un truco Ya que me sé un par de trucos No me acuerdo del truco Del helicóptero Vuelvo en un segundo Y lo voy a hacer Así que cuando vuelva Lo tendremos en la pantalla Bueno, gente Ya estamos aquí Y ya tengo aquí Una página que me enseña Los trucos de GTA V Para Xbox 360 Y bueno Vamos para allá B, B, G, L, B B, 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 B L, B, L, T R, B, Y, B, I, Y Perfecto Sánchez Bueno No es el buzzard Lo tengo en inglés Yo no lo tenía en español Pero Debido a que tengo Perfecto Y ahí estamos volando Perfecto Disparamos ¡Pumba! Ahora estoy planeando Ir al edificio más alto Del GTA V O sea, el Meiba Que también sería El edificio más alto Del GTA San Andeas Pero como mi versión Está súper desactualizada Pues no tenemos Los altos de la caída Ni los pelotes Que serían cosas Que cuando te la comes Te vuelves un animal aleatorio Y bueno Vamos para allá ¡Uy, uy, uy, uy! Chubé, chubé, chubé No sé por qué digo chubé Vamos a ver ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Ay, ay, 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 ay! Lo que te parece más difícil De lo que se ve O sea, ustedes lo estarán viendo normalmente Pero Yo lo estoy viendo De una manera increíble Y de una manera difícil O sea, que bastante difícil Y a veces marea un poco Ok, está en 3, 3 ¡Mate, bam! Aquí estamos Aquí ¡Uy, ya! Aquí estamos A ver El juego El juego Cuando gastas una misión Te entrega un paracaídas Cada vez que te subes A un avión U helicóptero O sea, sé Que ahora puedo saltar En paracaídas Ya que tenemos uno Pero bueno Vamos a hacer el salto En paracaídas Ya la una ¡Uy! Pero antes Vamos a tumbárselo Esa cosa ¡Ale! Y Y Y Te di ¡Diablos! A ver Vamos a darle con la minicón A ver si le doy ¡No! ¿En serio? Llego en el franco ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Demonios! A ver Bueno, si no se puede Pues vamos a Oye, ¿qué les parece Si hacemos una cosita? Eh, eh, eh Vamos a dejar una granadita Aquí Y vamos a hacer el típico Sato en explosión ¡Yujú! ¡Ay! ¡Mielico! ¡Mielico! ¡Pero no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Me helicóptero! Bueno ¿Y por qué me ponen una estrella Si no mate a nadie? ¡Oh! ¡Ostras! ¡Franklin! ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver Teores por la caída Ah, creo que este fue El banco No sé No estoy seguro Pero bueno ¿Qué se le va a ser? ¡Hueba! Oye, miren esto que yo sé Mira Por acá Y... ¡Cabumba! ¡Epicando, tíos! ¡Epicando! Y bueno Para terminar este video Vamos a meterle un headshot A ver que maneja la guagua ¡Ay! Ahí está Espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gusta mi video Pueden suscribirse A mi canal Dale like Y comentar Si es que Si es que quieren Pero bueno Espero que les haya gustado el video Así que Nos vemos la próxima ¡Chao, chicos!